Y de momento en la noche Nuestro amor es así Y al hacerlo yo y yo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo es amistad Y lo que nos ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos Hacen falta en hablar Un encuentro perfecto Entre tú y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para mí, para mí Como una riceta Nuestras curvas se hallan Nuestros cuerpos entallan Mi vida perfecta Ese amor de los dos Es locura que trae Ese sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amado a la vida A la vida y afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Con el silencio total Y si estás junto a mí Con el silencio total Así es nuestro amor En el silencio total En el silencio total Y si estás junto a mí Ese amor de los dos Ese amor de los dos Y la vida y afuera Y la vida y afuera Y la vida y afuera Nada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De coca voy con fecho Así es nuestro amor En el silencio total ¡Gracias! ¡Gracias!